El Ministerio Público está listo con la unidad especial contra los delitos electorales para atender denuncias y realizar las diligencias investigativas antes, durante y después del proceso electoral primario en Honduras. El Código Penal de Honduras establece un catálogo de delitos electorales, por ejemplo, en el artículo 542 establece el delito de coacción y amenaza electoral. En los cinco numerales señala que será penado de cuatro a seis años de prisión quien, sin estar legítimamente autorizado, impida ejercer sus derechos electorales, no permita el uso de las instalaciones y realizar sus funciones a los organismos electorales. El artículo 543 sobre el delito de falsificación de documentos electorales detalla que quien falsifique el censo nacional electoral, listados de electores, cuadernos de votación, actas, certificaciones, lista de los electores inhabilitados, credenciales, papeletas electorales, tarjetas de identidad y las nóminas de candidatos de elección popular, será penado entre dos a cinco años de prisión más las penas accesorias. De igual forma, el Código Penal establece en el artículo 545 el delito de pena adicional a los extranjeros. En el artículo 544 se establece el delito de otros delitos electorales, quien instale una mesa electoral receptora sin permiso del Consejo Nacional Electoral, quien usurpe cualquiera de los cargos de los miembros MER, viole la secretividad del voto, compre o venda el voto, entre otras acciones constitutivas de delitos, será castigado de cuatro a seis años de prisión por el delito de otros delitos electorales. Quien no es hondureño y obstaculice en cualquier forma la función electoral o se involucre en asuntos políticos internos, será expulsado del territorio nacional y en el artículo 546 señala la suplantación de identidad hondureña para ejercer el sufragio. Será sancionado con diez años de reclusión al extranjero que de forma ilícita porte tarjeta de identidad como hondureño y ejerza el sufragio. La destrucción de propaganda también es delito, como lo establece el artículo 547 del Código Penal, que será sancionado con una multa de 100 a 200 días quien dolosamente deteriore o destruya propaganda electoral colocada en lugares públicos autorizados. Queremos aclarar que hay un sinnúmero de faltas electorales que son atendidas en instancia administrativa por el Consejo Nacional Electoral o en su defecto por el Tribunal de Justicia Electoral, por lo tanto no serán atendidas por la Unidad Especial contra los delitos electorales.